No sabemos nada, prácticamente no encontraron gente, nosotros somos los que se encontró la canoa porque perfectura solo hace algunas revisadas, nada más, son dos personas y pedimos ya desde ayer, desde esa misma noche, digamos del accidente que fue el sábado a las 8, 8 y media de la noche, que por favor, que muevan perfectura por la búsqueda porque pasan las horas y no se sabe nada. Y hasta ahora no hay nada, no hay nada, no hay nada. Hoy recién que vinieron gente, la mayoría de perros y qué sé yo, y hoy estamos con eso, pero hasta ahora no hay nada. ¿Qué sabe de qué pasó esa noche, sábado a la noche? Mi marido siempre viene a pescar con él, con Fabián Moando, siempre vienen a pescar. Ese día él pasó por nuestro local, lo buscó, lo trajo. Yo le llamé a las 8 y ya no sabía nada de él, digamos. Después pasó por el hermano de la señora y no sabemos más nada. Yo lo llamé, lo mandé mensaje, pero no contestaba, no contestó más. El celular murió. Así que, y de ahí después me avisaron, pero esto pasó a las 8, 8 y media de la noche. Me avisaron a las 12 y media, casi una. Y cuando vine no había nadie, digamos, había policías, pero nada. El que le trajo a mi marido se fue, digamos, se perdió y es supuesto amigo. Y ustedes como familiares, ¿qué creen que haya pasado? Digo, ellos sabían nadar, sabían que se estaban exponiendo. Sí, los dos sabían nadar muy bien. Así que, y conocedores de lo que el río, toda la vida pescaron. Pero mi hijo es empleado, como el marido de la señora también. Y, pero en su tiempo libre era la pesca, la pesca, sí. Así que, desde hace mucho tiempo, no solamente en esta zona, sino conoce toda la zona del río. Así que, para nosotros es algo que no entendemos, no entendemos cómo pudo haber sucedido. Porque, si la barcaza, que según todos los comentarios que hay, que dicen, es grandísimo. Es un bicho grande, ¿no es cierto? Uno, que el motor se escucha de lejos. Y otro, que tiene luces. Yo creo que, aparte, tienen radares. Y a distancia ellos conocen, saben y le tocan bocina. Lo que nosotros, por ahí, es una esperanza que tenemos, es de que se encontró la canúa. Está prácticamente intacta la canúa. Hoy encontraron los mayoneros, avisaron acá. Y se encontró un remo también, hacia el bajo. Pero esa es la leve esperanza que tenemos, que por ahí ellos se hayan largado a nadar, ¿no es cierto? Y, bueno, nos van a aparecer por acá cerca. Comentanos para vos, ¿cómo estás? Bueno, yo lo que tengo informado es que este señor Fabián Moando pasó por la casa de mi hermano a las 5 de la tarde. Y que de ahí se fueron para el negocio de este señor Fabián. Compraron carne, un poquito de mercadería. Y supuestamente vinieron acá para el río. Eso, yo le cuento lo que ellos no cuentan a nosotros. Porque nosotros no vimos nada. Ellos dicen, cuenta este hombre, relata, de que vinieron acá. Y que mi hermano subió a la canoa con el otro señor Carlos Baez. Y que el Fabián ese quedó acá, supuestamente, haciendo un asadito. Que ellos iban a mirar el espinel y ya volvían. Eso es lo que el señor cuenta. Y dice que cuando él se dio vuelta para atrás, ya vio que la barcaza supuestamente la arrasó, le pasó por arriba. Y que no iba a quedar nada de lo que es la canoa. Que no iba a quedar nada de lo que es mi hermano. Que le habrá rompido todo y duró. O sea, al final, después, mi hermano me llama contándome, recién como a las dos de la mañana que le informaron a mi hermano. A las una y media, dos de la mañana, recién me informaron a nosotros. Y ahí vinimos todos, o sea, vino mi hermano todos acá para la orilla. Y hasta el día de hoy no tenemos nada, hasta que hoy se encontró la canoa. Que hoy a la mañana, vinimos con mi papá acá temprano, a las seis de la mañana. Prefectura venía de aquellos lados y nos dijeron que no se encontró nada. Que no se había encontrado nada. Y cómo puede ser que a las dos horitas salga este hombre de acá, el casero, y venga diciendo que la canoa está allá. O sea, que prefectura no encontró la canoa. No, prefectura no encontró la canoa. El mismo casero de la casa salió, que no sabemos a dónde, salió y al rato vino diciendo que la canoa encontró allá un mayonero. Y cómo puede ser que en dos segundos salga este hombre, venga y diga que la canoa está allá, siendo que prefectura ya había pasado. Yo le he hecho responsable a Fabián, a Boa, y a los tres, y al casero, y al hijo del casero, y a lo que estaban acá. Porque todos se hacen los re bobos, los re boludos, miran para otro lado. Que la canoa que mi hermano se vino a tirar, que toca, eso es la peor mentira. Porque la canoa se encontró intacta, el motor está intacto, todo está intacto, el espinel está intacto. Ellos le dijeron, a mi papá le dijeron que el espinel se rompió todo, que no había quedado nada. Y mis primos fueron ayer a mirar y está intacto el espinel, no se rompió nada, no hay nada roto. La información es falsa. Sí, obvio. Tienes que tener dos dedos frente para no darse cuenta que la información que nos están dando es falsa. Mi cuñado desapareció, lo único que queremos nosotros es que le encuentren a él, como sea. Porque en realidad tiene cinco hijos, hay cinco criaturas, trae esto, está mi hermana. Mi cuñado no se pudo haber matado, porque ellos estaban un poco casados. El tipo este, yo cuando hablé con uno de ellos, me dijeron, ¿qué le pasó por la cabeza a Lale? Porque él se fue a matarse. ¿Cómo va a decir eso? Sí, mi cuñado, no sé cómo hablaste, porque él era un hombre bueno, un hombre decente, era cristiano. Él era un hijo del Señor, o sea, estaba bien instruido, o sea, imposible que se le cruce por la cabeza que él se quiera hacer algo. Imposible, amaba a sus hijos, amaba a su madre, amaba a sus hermanos, que somos nosotros su familia. Amaba a sus señoras y estaba por casada. No, es imposible que mi hermano quiera hacer algo así.